Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias Dios mío, por estar aquí presente, Dios amado Señor. Porque tu santa y bendita palabra dice, ¿no? ¿Están dos o tres? Ahí está Dios, en medio de nosotros está, bendito Dios, Espíritu Santo. Muchas gracias, bendito Señor amado. Señor mío y Dios mío, muchas gracias por darnos este ánimo, Señor amado. Tus poderes, Señor amado, están aquí presente, Padre mío y Dios mío, Señor. Para darte las gracias, bendito Dios. Dios poderoso, Dios maravilloso, Dios misericordioso, en el nombre de tu Hijo amado que murió en la cruz. Gracias, Señor amado. Muchas gracias, poderoso Dios. Gracias, bendito Rey mío y Dios mío. Te pedimos, Dios mío, Señor. Te pedimos, Dios todopoderoso. Santo, milagroso eres, Señor. Limpia, Dios todopoderoso, este lugar, Padre de la gloria. Limpia toda la casa, Señor amado. Todo el control de esta casa, Padre de la gloria. Los detrás, desde adelante, hacia afuera, Padre mío y Dios mío, Señor. Limpia, Padre mío y Dios mío. Échalo, fuera en el nombre de Jesús, todo lo malo, poderoso Dios. Todo el criminal, Dios todopoderoso, fuera en el nombre de Jesús. Sobre todo el nombre, poderoso Dios. Muchas gracias, bendito Dios. Limpia los utensilios, Padre. Limpia la pared, Dios todopoderoso. Santo, misericordioso Dios. Tú eres santo, santo, santo. Tu nombre es santo, bendito rey mío y Dios mío. Eres el rey de reyes. Eres el señor de señores. Oh, Dios mío, Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Se honrando. Oh, Padre mío y Dios mío, Señor. Oh, Padre Dios todopoderoso. Oh, en ese lugar que llega a tu voluntad, más no a mí, Dios poderoso. Grande y misericordioso eres mi rey mío y Dios mío, Señor. Gracias, Padre mío y Dios mío. Muchas gracias, Padre de la gloria, Señor amoroso. Poderoso Dios, por arriba, esperanza, Dios mío, Señor. Aquí presente, Dios mío, Señor. Está Dios todopoderoso, Dios mío, amismado, para alabar y orar, glorificar mi santo. Y bendito nombre, Padre de la gloria. Ay, por tu bendición, bendito Dios. Toca, Señor amado, el serito corazón, Padre de la gloria. Señor amoroso, Dios todopoderoso, santo, santo, bendito, rey mío y Dios mío. Oh, Dios todopoderoso ahí, Señor amado, Dios mío. Enanimo al Padre de Dios mío, Señor. Por lo que necesita, Padre de la gloria. Señor amado, cuando piden a pedir oración, Padre de la gloria, no me piden a mí. Es a ti pidiendo, Dios mío, Señor. Es a ti, mi rey mío. Señor bendito, Dios todopoderoso, grandes son tus maravillas, Dios mío, milagroso, poderoso, amoroso, espíritu, santo de Dios. Obra, Dios mío, Señor, en el Dios todopoderoso. Saca, Señor amado, toda amargura, Señor amado, todo problema, Señor amado. Las deuda, Dios todopoderoso, Señor amado, Dios mío. Dios dice tu santo y bendita palabra, grama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, Padre de la gloria. Dios mío, Señor, muchas gracias, Dios mío, Señor amado, por tocar el corazón de él, Señor. Y puedes buscar a ti, Dios amado, en los dos iglesias, Señor amado, en los dos lugares, Padre de la gloria. Si no te busco a ti, Dios amado, Señor, glorioso, poderoso, espíritu, santo de Dios, muchas gracias, Padre mío, y Dios mío, Señor. Muchísimas gracias, porque él va a ser recibido, Señor amado, tus bendiciones, Señor amado. Todo lo poderoso de Dios será resuelto, Padre de la gloria. Aníbal, perata, bendito Dios, bendito Rey mío, y Dios mío, Señor, y su esfuerzo es mío, Señor. Bendice, Padre de la gloria, su matrimonio, Padre bendito, Dios todopoderoso, su linda esposa, bendito Dios, un ayuntamiento y apoderoso, Dios. Él es hermoso, Dios mío, bendice, Padre de la gloria, a ese matrimonio, Dios poderoso, Dios amoroso, bendice en su negocio, Padre de la gloria, amoroso Espíritu Santo de Dios. Gracias, poderoso Dios, amoroso Espíritu Santo, muchas gracias, bendito Rey mío, y Dios mío, Señor. Oh, poderoso Dios, aquí estoy, Señor amado, y honrado y glorificado en tu santo nombre. No importa que esté media discórica, Padre de la gloria, pero tú ayudado, tú le desruyéctame, Padre mío, y Dios mío, Señor. Tú es poder mío, yo quiero dar fruto, Señor amado, fruto del arrepentimiento, Padre de la gloria. Soy Dios, Padre mío, y Dios mío, orando en el prójimo, Dios mío, Señor, en el nombre de tu hijo amado, Señor Jesucristo, Dios todo poderoso, grande y misericordioso, Él es mi Señor. Muchísimas gracias, Padre de la gloria. Gracias, bendito Dios, muchas gracias, Señor amado. Gracias, Padre mío, Señor amado. Padre mío, Dios todo poderoso, porque tú eres, Señor amado, que las guiñas, las concuerdas de amor, poderoso Dios, Santo Villarroso, Dios. Ahí toca, Señor amado, Dios todo poderoso, pero también dice la escritura, bendito Dios. Tú hablando, bendito Dios, Señor amado, también eres fuego consumidor, Señor, bendito. Por eso te pido, te plamo, Dios todo poderoso, por esa linda y hermosa familia, Dios todo poderoso, Señor amado. La familia Ruiz, Dios todo poderoso, Señor amoroso. Adiós, Padre mío, Padre mío, Dios tuyo, Señor, glorioso, poderoso, glorioso, Espíritu Santo de Dios, a su esfuerzo poderoso, Dios Santo, milagroso, Él es mi Dios. Ayudar, orgullo y su mente, Padre de la gloria. Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío, Señor amado. Llévale, Padre mío, Señor amado. Para que vayan a congregarse, Dios todo poderoso, donde la pastora Lucy, Señor amado. Ella tan hermosa, tan preciosa, Señor amado. Oh, Señor poderoso, mi hermana en Cristo. Pastora, Señor amado, Dios todo poderoso, que es el lugar donde la gloria. Señor amoroso, Señor poderoso, que visita lo necesitado, Padre mío. Y Dios mío, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. Que todo caso, Señor amado. Toma y abad, Señor amado, con cuerdas de amor, para que realicen al primer amor, que es Tú, Señor amado. Jesucristo amado, eres Tú, Padre de la gloria. Poderoso Espíritu Santo de Dios, eres Tú, Señor amado. Como poderoso, que es el santo, como que eres el que me obedece, como poderoso Dios. Amoroso, Dios mío, Señor. Aleluya, Padre de la gloria. Sé que, Señor amado, llenarás tu oído, y escucharás su campana. Oh, Señor amado, Dios todo poderoso, eres tan fuerte, poderoso Dios. Y Tú eres rápido, Padre mío, Dios mío, Señor. Bendito Dios mío, Señor. Nosotros no podemos medir el tiempo, Señor. Porque Tú llegas a tiempo y fuera de tiempo, Padre de la gloria. El hermoso, el hermoso, el hermoso, Padre bendito, Dios todo poderoso, poderoso Espíritu Santo de Dios. Ay, toca, Señor amado, que es que están apartados, Señor amado Dios mío, Señor. Aquellos, Señor amado, Dios todo poderoso, que no te conocen, Padre. Toca la casa, Señor. Miren los tiempos que estamos viviendo, Señor. Poderoso Espíritu Santo de Dios. Dios, bendito Rey mío, Dios mío, Padre de la gloria. Ayuda, Señor amado. Aquellos, Señor amado, que es poderoso Dios, persona que no quiere entender, Señor. Que Tú vienes pronto, Jesucristo amado. Tu vienes pronto, Padre de la gloria. Y ahora, Señor, se está dando, Señor poderoso Dios mío, Señor. Pero Tu palabra dice que no podemos saber el día ni la hora, Padre. Prepárenos, Señor, para el arrebatamiento, Padre de la gloria. Señor amado, y no queda de nuestra tierra, Señor Espíritu Santo, Dios todopoderoso, amoroso Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Dios mío, Dios poderoso, Dios amoroso. Grande es Tu misericordia, Padre. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor amado. Muchas gracias, bendito Dios, por estar asistiendo, Señor amado. En unir gracias, Señor amado, que nos enseñe. Oh, Señor poderoso, porque Tú reorgulles en la mente, Señor amado. Das a mi vida, das más reconocimiento, más inteligencia, Padre. Dios mío, Señor, ayúdame la vida, Padre de la gloria. Señor amoroso, Tú haciéndola ahora, Padre. Tú crees la más alta, Señor amado. Dios poderoso, aviva los ciegos, poderoso Dios. Aviva los discípulos, aviva todo el pueblo de ahí, Señor amado. Dígame el amigo, Dios todopoderoso, Señor amado. Ahí en la cabeza Dios todopoderoso, el pastor Juan Carlos Mayanza, Dios mío, Señor. Ahí ayuda, Señor amado. Dale, Señor amado, lo que Dios necesita, bendice, Padre de la gloria. Señor amado, Dios todopoderoso, Espíritu Santo de Dios. Manifiesto, tenés el hogar, Padre de la gloria. Dios todopoderoso, que hay ganancia del Espíritu, Señor amado. Padre de la gloria, el hogar en la cabeza de la carne, mi Dios amado. De rollo, te pido, Señor amado, Dios todopoderoso. Exhorta, si es necesario, Padre de la gloria. Bendito Dios, amoroso, poderoso Espíritu Santo de Dios. Ahí, Señor, en la cabeza de la gloria, Señor amado. Será lo que sea tu voluntad para las iglesias que han invitado el treinta y uno de diciembre, Padre de la gloria. El sábado, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, Señor, me han invitado a una fiesta hernada, hermosa, Padre de Dios mío, Señor. En la pina, Dios poderoso, Dios amoroso. Muchas gracias, Padre de la gloria, Señor amoroso. Ahí ayuda, el pastor, Señor amado, Dios todopoderoso. Algo pisa, Dios mío, Señor, su opósito de la congregación. Dios mío, Señor, ahí ayuda, Dios mío, Señor todopoderoso. Dios mío, Señor, el joven pasa, Dios todopoderoso. Ahí prepara su garganta. Prepara lo que tenga que hacer y tenga que dar. Padre de Dios mío, Señor. Prepara, Dios todopoderoso, para ser grande. Y la fiesta, Padre de la gloria, grande es tu amor poderoso, Dios. Santo, milagroso, el rey, Dios mío, Señor. Oh, mi grado, Padre mío, Dios todopoderoso. Por la hermana Virginia, Dios todopoderoso. Diagra de la Virginia, Dios todopoderoso. Ahí, mi Señor amado, tú conoces la salud de ella, poderoso Dios. Te clamo, te ruejo, te suplico, Dios mío, Señor. Ay, mi Señor amado, pasé a ti, que se tocaba. Ay, mi Señor amado, Dios todopoderoso. Permite que ella regrese, congregate, poderoso Dios. Por venerte a la delicada de Jesús a Dios, poderoso Dios. No viene, poderoso Dios. Pero para tú no hay nada, imposible para la gloria, Señor amado. Dios todopoderoso, tú levanta los muertos, Padre de la gloria. Dios mío, Señor, santa, Señor amado. La infeliculidad es que no juzgan los doctores de la tierra. Poderoso Dios, ahí te pido, Señor amado, por ella. Señor poderoso, ambroso, Espíritu Santo de Dios. Glorioso, todopoderoso. Él y Rey mío, Dios mío, Señor. Te ruego, Señor amado, Dios todopoderoso. Por la autoridad y Padre de la gloria, Dios mío, Señor. Ahí, poderoso Dios, por el presidente. Dios todopoderoso, Dios mío, por todopoderoso Dios. Amoroso, Espíritu Santo de Dios. Guillermo Lazo, presidente de aquí, a tu amor, Dios todopoderoso. Y todo su gabinete, poderoso Dios. Amoroso, Espíritu Santo de Dios. Tu rogando, tu corazón, poderoso Dios. Para que y él la ayude a necesitar, Padre de la gloria. Señor amoroso, a los pequeños comerciantes. A los pequeños, Señor amado, Dios todopoderoso. Negocio, Señor amado. Ahí, poderoso Dios. Amoroso, Espíritu Santo de Dios. La gloria, alcanza a ese corazón, poderoso Dios. Para que y él, de beneficiar que más necesita, Padre. Dios mío, si no. Dios todopoderoso, al que no tiene trabajo. Que tenga trabajo, Señor amado, Dios todopoderoso. Aquí, señal, Señor amado, Dios todopoderoso. Oh, amado mío, Dios todopoderoso. Busca trabajo, Señor amado. Dios mío, Señor. O sea, ya no hay prendedores, Dios mío. Ahí alcanza a todas, Señor amado. A la autoridad, para que sí, ellos ayuden, poderoso Dios. Maravillosos, Espíritu Santo de Dios. Ahí, Señor amado, te ruego, te pido. Por el alcalde de Quila, cartón, milagro. Provincia, en Guayas, poderoso Dios. Santo, milagro, tú eres mi rey mío. Y Dios mío, Señor. Francisco, a San Dios, poderoso. Y por Danielita, a San Dios, poderoso. Pide y te ruego, toca sus corazones. Para que ayude el más necesitado, Padre de la gloria. No miren raza de color y poder, poderoso Dios. No miren que sea extranjero, poderoso Dios. Todos somos educados, poderoso Dios. Que ayude, Señor amado. Que ayude, poderoso Dios. Aquellos dueños de trabajo, Señor amado. Que traten, no pueden tratar a los trabajadores, Padre. Se ven juntos en los pagos, Dios mío, Señor. Ayude, Padre mío, Dios mío, Señor. Ayudan, tú eres el único justo. El único Padre basado. El único Padre basado. El único Padre basado. Señor, Señor amado. Ahí en toda la coloridad, el Padre de la gloria. Pide y te ruego, Señor amado. Por las cabezas de Goñací, Señor amado. Si te habitan, yo te voy a pagar esto. Que ni la mujer te ruega, Padre de la gloria. Vente a Dios, todo poderoso. Que te ha regalado un cilindro de gas. Está llenando gas. Hasta la desfección del que no tiene economía. Señor amado. Que hermoso género de su Padre, Padre de la gloria. Acá, Señor amado. Señor poderoso en todos los cantones. En todas las provincias, en la capital, Señor amado. Allá trae necesidad, Padre. Hay mucha necesidad, Padre de la gloria. Esta cuartecía es la torre que dice tu santa y bendita. Y tu ruedas, Padre. Que no te pido de mi santo, Señor. Señor, ay, Padre bendito. Señor amado, solo un niño que sufre. Padre bendito, Dios todo poderoso. Solo un niño, Padre miente. Que se llame por los niños. Adoles, gente, Padre bendito Dios. Santa y mi agroso, ay, Señor. Vente a mí, el mensaje que te ha dado, Padre de la gloria. Dios, como he equivocado, Padre de la gloria. Señor amado, desde tu ruedas, Señor amado. Dios todo poderoso. Amor es el Espíritu Santo de Dios. Para que no le falte tanto de comida. Para todo, Señor amado. Todos sean, Señor amado, servido, Padre bendito, así que visite los milagros de los padres y los peces, Padre de la gloria. Así bendice, Señor amado, que todo lo tenga alegre y contento, Padre, Señor bendito, porque tú eres el lindo y el amoroso, Padre. Tú eres el primer, poderoso, Señor amado, Dios todo poderoso, Espíritu Santo de Dios. Ahí, Señor amado, Señor amado, a toda la autoridad, Señor amado, Dios todo poderoso, bendito Dios, se termina, Señor amado, el año activo, muy importante, Señor amado, Dios todo poderoso. Ahí, Señor amado, diría, Señor amado, Dios todo poderoso, a los directores, Señor amado, Dios todo poderoso, a los adornos, que pongan, Señor amado, que se quede la pestaña, Padre de la gloria, para que cumplen bien con unas notas magníficas, Dios mío, Señor. Ayuda, Padre de la gloria, Señor bendito, Cristo, poderoso, moroso, Espíritu Santo de Dios, mi alma te lave, Espíritu Santo, oh, poderoso, moroso, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor, porque me has dado la gloria en esta casa, Padre bendito. Señor amado, Dios todo poderoso, el cansado que me he trabajado de ocho en la noche, aquí está, Padre, 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 aquí está, la gloria, la honra, Padre bendito, Dios todo poderoso, al ver su Padre, Dios todo poderoso, aquí está el amado de mi Dios, bendísele, Señor amado, bendísele, de la manera, Padre bendito, Dios todo poderoso, porque tú y en la gloria, la honra, Padre mío, Dios mío, Señor, y mela y su esposa, bendito Dios, oh, todo poderoso Dios, que esté en esta acción, Padre, la gloria, ahí, Señor, con toda la señora amada, Dios todo poderoso, bendito Dios, que se para su poderoso Dios, bendísele, Señor amado, que esté el Señor amado, su sano, poderoso Dios, y que la alimentación, Padre, la gloria, para ser digno, diga, que venga, Padre, Dios mío, Señor, muchísimas gracias, Padre, la gloria, ahí, te pido, Dios todo poderoso, Señor, amada, amoroso Dios, porque sé que mi hermana, y es serio, poderoso Dios, oh, amado mío, Dios todo poderoso, por su esposo, Dios mío, Señor, Dios todo poderoso, y por la hermana, Dios mío, Señor, Dios todo poderoso, y por la hermana, Dios mío, Señor, Dios todo poderoso, a la vida seas, por siempre, por siempre, por siempre, tu misericordia, Padre, muchas gracias, Dios mío, Señor, muchas gracias, por de nuestro Dios, aquí por mi nieto, Señor amado, también está aquí, Dios todo poderoso, Dios mío, Señor, por mismo, estás, por nunca, vos estás, Dios todo poderoso, por muy bien, perfecto, maya, poderoso Dios, bendicele, Padre, la gloria, Señor, amoroso, Dios todo poderoso, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, por la hermana, Dios todo poderoso, bendicele, Padre, la gloria, Señor, amoroso, Dios todo poderoso, bendicele, Señor, amado, orgullo, Padre, la gloria, Señor, amoroso, Dios todo poderoso, y provee, por tu misericordia, Padre, la gloria, los todos aquellos 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 que necesitan, Padre, Dios mío, Señor, alabado, seas, por siempre, Dios, por siempre, tu alabanza, Señor, aquí, en el cartón, milagro, sus parroquias, sus recintos, Señor, amado, Dios todo poderoso, ahí acuérdatele, la gloria, Señor, amado, tomá, los puertos, Padre, los agricultores, Padre, la gloria, Señor, amado, bendicele, los agricultores, Señor, amado, bendicele, la provisión, Padre, la gloria, Señor, amoroso, Dios todo poderoso, amoroso, Espíritu Santo de Dios. Ahí, Señor, amado, por la ciudadela, toda la ciudadela, Señor, amado, el pie, el cartón, poderoso, Dios, Señor, amoroso, Dios todo poderoso, y oro, por Israel, Padre, la gloria, la tierra santa, la tierra prometida, oh, Dios poderoso, Dios amoroso, Señor, amado, que haya paz ahí en Israel, Padre, la gloria, a su misericordia, por Israel, Padre mío, Dios mío, Señor, ahí están pasando pruebas, Señor, amado, están pasando dudas pruebas, Señor, amoroso, Dios todo poderoso, escrito está en la santa escritura, en la papelita está escrito, Padre, y están pasando parte, Señor, amado, de tu escritura, Señor, amoroso. Por eso él, pide, oh, por Israel, sí, Señor, amado, oramos, suplicamos, reclamamos, le pedimos imploración, Señor, amado, creencia de esto vino el Padre de la gloria, Señor, amoroso, Dios todo poderoso, y por toda la nación es bendito Dios. Allí, Señor, amado, bendito poderoso, Dios, donde está, Señor, amado, mis hijos, Padre, Dios mío, Señor, Dios todo poderoso, Fagri, Giovanni, Dios todo poderoso, mi casarita, Dios todo poderoso, santo, mi amoroso, Dios, y por toda la nación es bendito, Padre, Dios mío, Señor, mi alma te alabas, y de tu santo de Dios. Muchas gracias, bendito poderoso, muchas gracias, Señor, amado, por avanzar, Señor, amado, a avanzar, con buena, con buena voz, Padre, porque tú, Señor amado, Dios todo poderoso, sanando, jugando, Señor, oh, Dios amado, Señor poderoso. Gracias tu misericordia, Padre, muchas gracias, bendito Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado, Espíritu Santo de Dios, mi alma te alabas, Espíritu Santo, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado, Espíritu Santo, amén, amén. Gloria a Dios, 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 amén. Gracias, Hijo, Espíritu Santo, Señor poderoso, amoroso, Espíritu Santo, le amas. Gloria a Dios. Dios todo poderoso, muchas gracias, bendito Dios. Gloria a Dios. Santo poderoso, Dios. Vale la palabra, el hermano de Dios. Salmo 92, capítulo 1. Amén. Bueno es alabar, oh, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh, Maldísimo. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, mi Dios amado, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios ¿Cuántos alaban a Dios? Amén Gloria a Dios Bendito Dios Todopoderoso Vamos a estar cantando la balsa Lo que nos ponga El Espíritu Santo de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Vamos a ver Que sigan La garganta está En el amado Amén Gloria a Dios A vista de mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová El Señor Que hizo los cielos La tierra No dará Tu piel Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda Aquí No se dormirá Ni dormirá El que guarda Poderoso A su pueblo Amén Amén Hay que hacer Como se Se puede ¿Verdad? Como la garganta No puede afinar hoy Entonces Vamos a A enlazar la palabra Amén Amén Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios No, Dios Santo Bendito Jesús Gloria a Dios Vamos a estar Y el vientre Santa Y bendita Escritura Amén Gloria a Dios Santo Bendito Dios Gloria a Dios 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 Hace como Le agrada Amén Bendito Jesús Bloqueños Padre Bendito Bendito Dios 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 Doce. Gloria a Dios. Aquí tenemos una Biblia, pero... No tengo otra versión, pero... ¿Está bien? A ver si bien. Sí. Gloria a Dios. Poderoso Dios, grande y misericordioso es mi Dios. Gloria a su Dios. No, 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 no. ¿Cómo es lo que es? ¿Doce? 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 Doce, quince. Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a estar orando a nuestro Dios Todopoderoso Para que nos diga amén Oh Dios Todopoderoso, Santo y misericordioso es el Señor Vamos a leer nuestra primera escritura Padre bendito, Dios Todopoderoso Está hablando Dios Todopoderoso Usted está de mi lado Usa la escritura Nosotros hablamos con usted y yo Amado Señor Oh dirige los espíritus Santo de Dios Ponga, voy a encendir En mi labio Dios Todopoderoso Santo y milagroso En mi Dios Padre Dios Todopoderoso, muchas gracias Gracias bendito Dios Porque vas a dirigir Espíritu Santo de Dios Amén Amén La palabra de Dios se le honra al Padre Al Hijo y al Amado Espíritu Santo de Dios Amén Gloria a Dios Tenemos como prefacio El Cielo Escogido Sabiendo esto Jesús Se apostó De allí Y siguió Mucha gente Y sanaba A todos Le apostó Y les Encargaba Rigurosamente Que no le ¿Qué dice? Que descubriese Amén Que no le descubriese Dice Para que se Cumpla Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él aquí Siervo A quien He escogido Mi amado En quien Se agrada Mi alma Donde Mi espíritu Sobre él Y a los gentiles Anunciará Juicio No comprenderá Ni Vocearaje Aleluya Ni nadie Olvidaba En las calles Su voz La caña Cascada No quebranaba Y él Pabino Que Humea No apagará Hasta que Saque A victoria El juicio Y en su nombre Esperar Los ¿Qué dice? Los Gentiles ¿Verdad? Los Gentiles Bendito Dios Poderosos Santo Miradoso En el Dios Qué bonito ¿Verdad? Que Dios Nos Deja Que podamos Hacer Aquello Que Jesucristo Hacía Y se Sabiendo Esto Jesús Se apartó De ahí ¿Verdad? Y le Sigió Mucha Gente Y sanaba A todos ¿Pero qué dice La palabra De Dios? Que él Hacía Para que Le siguieran Para que Creeran En él Dice Para que Se cumpliese Lo dicho Por el Profeta Isaías Para que Se cumpliese Ahora mismo ¿Qué podemos Hacer Amados Hermanos Nosotros También Podemos Hacer Lo que Ha dejado La verdad Susana En esta Escritura A sanar Con él La mano Y sanar A los enfermos Hacer Con Isaías ¿Verdad? Con Isaías Pero Pero ¿Cómo Madres Hermanos Podemos Otorgar Eso Viviendo En Espíritu La verdad Reconociendo Que Tenemos Un Padre Un Dios Todopoderoso Vivo Y Jesucristo Resucitó Y está Vivo Y está En Todo Lugar No Podemos Estable En Ningún Lugar Entonces Tenemos Que Vivir Como A Él Acá En Todo Momento En Oración Nosotros Cumpliendo En Estimenda En Modo De Expresar En Modo De Tratar A Mi Familia En Modo De Tratar A Mi Esposa A Mis Hijos No Solamente Esto Sino Tenemos Que Orar Incansablemente Orar Como Dice La Palabra De Dios Entra Tu Cuarto De Esa Tu Habitación Cierra La Puerta Y Ora En Secreto Orar En Secreto Hablar Con Dios Se Arruquilla Y Comienza A Hablar Dios Ahí Podemos Alcanzar Que Nos Proteja El Espíritu Santo De caer En Tentación Porque Somos Humanos Pero Somos De Pero Si Estamos Oración Continuamente No Vamos A Caer No Vamos A Caer En Tentación El Espíritu Santo Los Va A Proteger Si Usted Salió Del Cristo Él Me Va A Proteger Pero Si O Va Saliendo De Su Casa Trabajo Por Por lo Menos Si No Tiene Tiempo Al Comienzo ¿Verdad? Que No No Da Mucho Ánimo De Estar Ocana Pero Dios Conoce Su Corazón Que Quiere Hacer Más Pero Su Cuerpo No Le De Está Comenzando Entrar En La Vida De Jesucristo Amén Entonces Así Tenemos Que Luchar Dice La Palabra De Dios Carga La Cruz Y Sigue Y ¿Cuál Es la Cruz? El Diario Vivir ¿Verdad? Hay Cosas Que Nos Abijimos Porque Me Dicotan Porque La De Porque No Me Por Bien El Negocio Entonces Tenemos Cargas Pero Que Aquí Lo Dejamos A Nuestro Dios Tenemos Que Decir Señor Que Son Las Cargas Yo Soy Tu Hijo Ayúdame Ayúdame De Misericordia De Mí Yo No Soy Que Me Hablas Del Milagro Pero De Misericordia ¿Verdad? Es Palabra Lita El Espíritu Santo De Dios Vimos Le ponen Palabras A Juntos Le ponen De De Sible Es Hermoso Orar En la Presencia Del Espíritu Santo De Dios Pero Como De Verdad Que Ustedes Todavía Todos 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 Nos Amorizados ¿Ya? Amén Gloria Todavía 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 No Entonces Tenemos Que Proceder A ir Caminando Como Hay La Verdad Viene El Casamiento Viene El Bautismo Sucesivamente Lo haciendo Poco a Poco Esto No Es Con Espada Ni Éxito Esto Es Solo Con Fuerda De Amor Dios Nos Ama Demasiado Y Él Nos Lleva Con Fuerda De Amor Esa 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 Que Ustedes Dan Para Dios Eso Dios Le Multiplica Le Multiplica ¿Por qué? Le Hace Un Esfuerzo De Alcanzado Tiene Que Hacer Pero Se De Dar A Dar De Tiempo A Dios Entonces Esa Dios Le Agra Amén Gloria a Dios Dice ¿Verdad? Para que Se Cumliese Lo Dicho Por El Profeta Isaías Cuando Digo He Aquí Mi Siervo Aquí Es Escogido Mi Amado En Quim Se Agra Mi Ángel ¿Qué Dice? Mi Amado Dice Tengo Que Decir Mi Amado Eres Mi Amado Eres Mi Tesoro Eres Mi Abrico Mi Amado ¿Verdad? Que Esas palabras Aquí Las Deciden Para Él Así Como Nos Dejado De la Escritura Y Nosotros Si Somos Ambros Más De Le Adoramos A Él Con Nuestras Palabras A Él Le Gusta Que Nosotros Le Abrimos A Dios Al Espíritu Santo De Dios A Él Le Gusta Y Y Ahí A Usted Le Conocen Por la calle Le Conocen Y Hacen Gran Como Que Fuera Usted Algún Presidente Algo Así Dan Preferencia Dan Bien Despachada Los Alimentos Y Todo Pero ¿Por qué? No Es por Mí Es Porque Dios Está Tocando A Él Dice Dale Bien Que Es Mi Hija Dale Bien ¿Verdad? Salud ¿Por qué? Mi Hija Él Así Dios Todo Poderoso En Nosotros Amén Bendito Dios Dice Podré Espíritu Sobre Ellos ¿Verdad? Y A Los Gentiles Adonciarán Juicio ¿Quiénes Son Los Gentiles? Aquiles Que No Conocen La Palabra De Dios Ahí Dicen Que Lo Darán Juicio ¿Verdad? Viene Viene Lo Duplo Para Él Pero Por eso Como a Mí Como a Ustedes Alguien Moró Por Ustedes Alguien Moró Por Mí ¿Verdad? Y Alcanzar La Misericordia De Dios Para Que Nosotros Estemos Alabando A Dios Vivo Así Vivo Tenemos Que Nosotros Orar Por El Pro Si Alguien Hizo Todo Tengo Que O Si Alguien Que Dijo Que Soy La La Todo No Tenemos Que Enmar Tener Coraje Y Cerrar Solo Decir Dios De Guantar Coraje De lo Que Hemos Hido Antes Ya No Ya No Debe Ser Así Ir Cambiándole ¿Quién Cambia ? No Yo En Espíritu Santo Dios Amén Gloria a Dios Señora Amada No Contenderá Mi Voceará Ni Nadie Oirá En las Calles Mi Voz La Caña Cascada No Quebrará Y El Palillo Palillo Que Humea No Apagará Hasta Que Saque A Victoria A ver ¿Qué Dice? ¿Qué Dice? Amado Hermano Ya Se Fue Gloria Dice Dice No Hay que Compartir La Palabana Hay que Estar Miciosos Si Hay que Compartir Hay que Hay que Motivar Porque Si Ustedes No Me Oye No Va a Quedar Esa Duda De Si Ustedes Van Veniendo Conmigo Van a Ver La Realidad Dios Hablando Así ¿Sabes Que Dice? Gloria A Dios Santo Poderoso De Israel Gloria a Dios Estamos En El 20 Dice La Caña Cascada No Quebrará Mire Que va a Ser Fuerte La Caña Cascada Dice Y El Pabillo Que Dice Una Mecha Encendida Que Humea No Se Apagará Hasta Que Saque A Victoria El Juicio En Su Nombre Estraré Los Gentiles Mira que Dios Es Amor Le va a Esperar Pacientemente Esperar El Está Esperando Por eso Que No Viene Todavía Y Dice Por la Causa De Los Justos Dice Se Acordará El Tiempo Y Así Estamos Viendo ¿Verdad? Que De Mañana Nos Tendremos A 7 A La Mañana Y Luego Ya Es Mediodía Luego Ya No Tard ¿Verdad? Se Va a Corrir El Tiempo Se Está Cortando El Tiempo Pero Dice Que No Esperar Eres Que No Habrá Nada Nada Difficultoso Para que Ellos Vengan A Dios Pero Hay que Orar Amado Hermano Por Ellos Hay que Orar Porque Nosotros No Somos Nadie No Somos Mejores Es Dios Haciendo Si Dios Sabía Que Enferno No Soy Yo Es Dios Es El Espíritu Santo De Dios Yo Tengo Ese Lobo Pero Grande La Misericordia De Dios Que Usa Que Usa Yo Tengo Testimonio Pero No Es Que Soy Haciendo Yo Es Dios Haciendo Es El Espíritu Santo Es Jesucristo Amado Que Convuel La Cruz Por Nosotros Los Pecadores ¿Verdad? Que Sufrió Sufrió Así De Rápido Cogemos El Hilario De Dios Y ¿Por qué No Dan Las Gracias Verdad? Y Es Es Bonito Porque Ustedes Han Venido ¿Verdad? Son Varos Las Mujeres Son Más Llamadas Que Les gustan Hacia locura Pero De Son Llamados De Dios ¿Sí? Es Hermoso Es Precioso Dedicarse A Dios Y El Resto Viene Por Añanitura Solo Creer En Dios La Fe No Me En Pero También La Fe Sin Mobres Muertos ¿Verdad? Poco a Poco Eso No Es Rápido Poco a Poco Eso Llega A Dios Llega A Tiempo Y Fuera De Dios Amén Nosotros Tenemos Que Orar Por Nuestra Familia Por Nuestros Padres Por Nuestros Hermanos Si Dicen Que Dicen La Palabra De Dios Todos Seremos Verdad Somos Usados Por Dios De Diferente Forma De Diferente Forma Dios Ha dejado Todos Están Lentos No Solo Para Predicar Puede Ser Un A Otra Lente Puede Ser Verdad Muchas Muchas Formas Que Si Usted Va Entregando Un Tratado Que Si Usted Le Dice Dios Que Diga Cristo Te Ama Entonces Usted Ya Está Predicando Ya Está Predicando Sentado Una Semilla A Esa Persona Bien Anima Era Tal igual Me Dijo Dios Que Bendiga Uy Que Bueno Está Cambiando ¿Verdad? Estaba Haciendo Un Perreo En Grito ¿Dónde Va Digo Que Te Cambiaron A Decir ¿Verdad? ¿Dónde Va Al Que Te Cambiaron A Decir ¿Verdad? Eso Es Es Poquito A Poco Todos Tenemos Fallas Nadie Somos Perfectos Todos Tenemos Fallas Pero Es Poquito A Poquito Vamos Conociendo Y Qué Vale ¿No? Porque Como Siempre Yo Digo Yo Que Pena Que A M Me Ha Comido Papá Dios Para Que Yo Le Sirva ¿Verdad? Para Usar Ya Digamos A Mediado Edad ¿Verdad? Eso Es Es Milamento Pero Milamento Es Gozo Gloria Adiós Porque Yo Voy Adiós Vivir Cien años No Vamos A Llegar A Sen Por Eso Tengo Que Apresurarnos ¿Verdad? Apresurarnos De buscar Más De Dios Estar Ahí Y Alabar Y Glorificar A Dios Lo Poderoso Y Él Nos Va a Hacer Los Milagros Amén Vamos A Estar Llegar A Los Hermanos Para Retirar De Este Lugar ¿Verdad? Porque Él Está Bien Trabaja Y El Amén Gloria a Dios Oh Dios Todopoderoso Grande Misericordioso Señor Gracias Muchísimas Gracias Por Tener Aquí En Todo El Padre La Gloria A Ir Padre La Gloria Y Bendíselo Señor Amado Dios Todopoderoso Amoroso Espíritu Santo De Dios Llévalo Con Pien Padre La Gloria Llévalo Con Vehículo Dios Todopoderoso Bendíselo Padre La Gloria Dios Todopoderoso En El Dumbro De Jesús Nazaré Que Antepoderoso Dios Ahí Encompañado Dios Mío Señor Ahí Señor Amado Dios Todopoderoso Bendíselo Amado Dios Mío A Todos Los Que Escuchan Este Lugar Padre La Gloria Bendíselo Padre Bendito Dios Todopoderoso Contróla La Língua Poderoso Dios Amoroso Espíritu Santo De Dios Muchas Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Amado Espíritu Santo De Dios Amén Y Amén Vamos A Estar Cantando Para La Miura Amén A Ver Como La Miura Que Dio Lo Que Tenía Su Por Tranquita La Dios Para El Señor Amado Hermano Si Da Lo Que Tú Tienes Recibirás La Bendición De Dios El Resor De Lo Que Sobraba Esta Ofenda Todavía De El Señor Amado Hermano Si Da Lo Que Tú Tienes Recibirás La Bendición De Dios Amado Hermano Si Nada Que Tú Tienes Recibirás La Bendición De Dios Amén 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 Santo Amén 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 Amén